Vamos a conocer más detalles acerca de eso porque tenemos testimonios de personas que fueron afectadas, incluso que fueron arrolladas por este piloto, Ingrid. Toda esa información sin duda es indispensable para realizar las investigaciones. Nosotros tenemos esta recopilación de datos. El susto fue cuando el cabal me impactó a mí, ¿verdad? En el área izquierda del carro, ¿verdad? En la hora de cabal. Entonces, él, del impacto y del susto, él me imagino que dio dos vueltas a la redonda del parque Morazán porque iba también a atropellar a un motorista también. ¿Lo atropelló en ese momento? No, no porque el motorista se hizo a un lado. Entonces, cuando él me impactó a mí, él retrocedió, dio dos vueltas y se fue a la fuga, ¿verdad? Pero había motoristas de la PMT que ya lo venían siguiendo. ¿Y ya venían persiguiéndolo entonces? Ya venían persiguiéndolo a él. ¿Pudo verlo usted en ese momento? No, yo solo impacté el carro y, pues, él me impactó a mí. El susto fue como mi esposa, ella es mi esposa. Ella solo me dijo, cuidado, cielo, cuidado, cielo, y yo solo recibí el pencaso, ¿verdad? Ajá. ¿Y en ese momento llevan a su esposa a un centro financiero? Así es. Ajá. ¿Qué es? Alex. 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 ¿Y qué fue, aparte de todo esto, lo que pasó? Entonces, en ese momento, ¿no vieron ustedes a otras personas más que fueran atropelladas en ese mismo punto? No, 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 no. Solo fue el motorista, pues, que obviamente, pues, se quedó conmigo y él fue quien me dijo, mira, vaya, que gracias a Dios yo me tuve que hacer a un lado, porque él también venía contra mí, ¿no? ¿Cómo fue usted? Oliver Mazariegos. Oliver, ¿cómo ve usted esto? Ya como un ciudadano guatemalteco que iba a trabajar, me imagino yo. Claro. ¿Cómo ve esta acción usted? Pues, eh, la verdad, le soy sincero, yo creo que todos somos, eh, ciudadanos, él no, no, no sé dónde era, la verdad, pero yo creo que sí tiene que pagar por lo, por lo, por lo sucedido, no solo con nosotros, sino con las terceras, por otras personas, ¿verdad? Pero sí, él tiene que pagar. ¿Qué, qué, 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 qué golpes son los que tiene su esposa? Eh, fisuras en... Solo tengo un golpe en el cuello, nada más, sí, y en el brazo, ¿verdad? Y en el brazo. Exacto. ¿Ves a trabajar y vamos, señor? Sí, a trabajar y vamos, exacto. ¿A qué se dedican ustedes? Somos docentes, somos profesores, así es. ¿De dónde, dónde? Somos de un colegio de la zona 18. ¿De la zona 18? Exacto. Ahora están esperando, me imagino, llegar a un acuerdo acá, Marvino. Eh, no, vamos.